La diputada Gabriela Angó sostiene que es ociosa la disputa de un predio propiedad de la Universidad de Quintana Roo, ya que los estudiantes del Cebetis 214 en Chetumal tendrán una nueva cancha de fútbol, pero advierte que se podría perder el recurso por 12 millones de pesos si siguen estas manifestaciones. La universidad es la dueña de ese predio, la universidad no está negando la cancha, simplemente se va a reubicar, por lo tanto no hay razón para armar ningún problema. Es lo que hay un profesor, efectivamente hay un profesor y también la directora del Cebetis, que se están prestando a estar poniendo en contra a los estudiantes. Precisamente hay riesgo, por eso es que estamos nosotros exhortando a estas autoridades para que ya se dejen de vaciladas. 12 millones de pesos lo que está en juego, porque ellos son estudiantes de un Cebetis, un Cebetis son gente de 17, 18 años, que ya está en uso de razón, que entiende muy bien la situación y que realmente, como les repito, no se les está negando ninguna cancha, simplemente se les va a reubicar y hasta van a estrenar cancha. Entonces yo no sé cuál es la inconformidad realmente. En este predio, según propiedad de la UCRO, al mostrar un título de propiedad más no la posesión, se pretende edificar un albergue estudiantil para 100 estudiantes, 50 mujeres y 50 hombres universitarios. Sin embargo, en los últimos días se ha impedido el avance de la obra, según la diputada, por la manipulación de los estudiantes del Cebetis 214. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha dado un plazo de 90 días para edificar la obra de este albergue estudiantil. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.